La 16ta legislatura del Estado de Quintana Roo emitió un exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para que despliegue los operativos de vigilancia necesarios a fin de salvaguardar la integridad patrimonial de la infraestructura perteneciente al sistema educativo del Estado de Quintana Roo. El abandono de las dinámicas en los centros educativos no sólo trajo consecuencias para los modelos de enseñanza, aprendizaje, alumnos, padres de familia, maestros en su conjunto, sino también representó una afronta de la situación patrimonial de los sistemas educativos, ya que la infraestructura educativa fue repentinamente abandonada en su mantenimiento y preservación a la luz del confinamiento. Hasta el mes de julio del presente año, los daños y pérdidas provocados por robos a escuelas cerradas por la pandemia de COVID-19 ascendían a 21 millones de pesos, siendo afectados más de 310 planteles educativos. Y lo lamentable es que hasta el día de hoy no hay avances de la integración de las carpetas de investigación para sancionar a los responsables. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!